Y este es un éxito más del infamoso Alvin y Jocelyn López Amor, me hace sentir cada vez que yo te encuentro Lo que nunca sentí Y estoy agradecido con la vida y el destino Por dejarme conocerte Porque si ves que estoy totalmente entregado No te entregas también Y así poder gritarnos lo mejor de cada quien Y enamorarnos Quiero que me quieras Es el grito de mi corazón Quiero que me quieras A mi vida tú le das valor Quiero que me quieras Quiero que me quieras Que juntemos nuestras almas Y vivamos para siempre Para siempre un gran amor Yo quiero Quiero que me quieras Es el grito de mi corazón Quiero que me quieras A mi vida tú le das valor Quiero que me quieras Que juntemos nuestras almas Y vivamos para siempre Para siempre un gran amor Yo quiero ¡Ay, ay, ay! 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 Y así suena para mi famoso Smiley La dinastía Vivando Ramales En Guadalupe Tulsi Amor Me hace sentir Cada vez que yo te encuentro Lo que nunca sentí Y estoy Y estoy Agradecido Con la vida Y el destino Por dejarme Conocerte ¿Por qué? Si ves que estoy Totalmente Entregado No te entregas también Y así Poder gritarnos Lo mejor De cada quien Enamorarnos Y enamorarnos Quiero que me quieras Es el grito de mi corazón Quiero que me quieras A mi vida tú le das valor Quiero que me quieras Que juntemos nuestras almas Y vivamos para siempre Para siempre un gran amor Yo quiero Yo quiero Tengo de ella Como que me quédale Por que me quédale Quiero que me quédale Quiero que me quédale Quiero que me quédale Quiero que te cuádale Quiero que te cuádale